¡Alcemos el vuelo! Escúchame, te quiero hablar, no digas que ya es tarde para comenzar Olvide ese miedo, tan solo una oportunidad No quiero conformarme con una amistad ¡Alcemos el vuelo! Sé que me has dicho no tener edad para aventuras Pero tu cuerpo me pide a gritos, besate tu locura Lo que yo siento por ti, es algo lindo y verdadero Algo que no tiene fin, tan puro y sincero Desde que te conocí, no te saco de mi mente Vamos a vivir la vida, olvida a la gente Apenas eres un muchacho, no sabes de qué hablar Y yo he escuchado mil historias con esas palabras Te confieso que me gustas, y es lo que quieres oír Pero ya pasó mi tiempo, deja de insistir Yo he sufrido tanto, que si te contara Me he vuelto de acero, ya no siento nada Tal vez en otro mundo, podríamos amarnos Yo lo sé, pero no será esta vez No, 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 déjame probar, déjame insistir Déjame enseñarte de nuevo a reír Y tal vez así comprendas lo que estoy sintiendo Te suplico el nombre del Señor Y por eso que llamas amor Deja que este sueño se vaya alejando Señor, usted no se da cuenta que la estoy amando Señor, usted no se da cuenta que la estoy amando Perdón, si me doy cuenta que algo está pasando Pero yo, no tengo edad para seguir jugando Señor, usted no se da cuenta que la estoy amando Y señora, no le quite años a su vida Están vivos sus encantos Quiero aprender de usted que sabe tanto Señor, usted no se da cuenta que la estoy amando Tienes que entender la realidad Amarte es todo lo que quiero Hacemos el vuelo Los metales que no mienten Camínalo Con la diva de Cuba La Montiel Y a la Arroyo no Sí, a la Arroyo y bien Vaya Camínalo, murada Eso que tú quieres niño Entre nosotros no cabe Montarte conmigo en el avión Pero te impongo aquí para que tú no sabes cómo tú me tienes Oye, mulada Tú no estás viendo cómo tú me gustas Tú no sabes cómo tú me tienes ¿Y qué tú crees? Tú no estás viendo cómo tú me gustas Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Olvídalo Tú no sabes cómo tú me tienes Tú no estás viendo cómo tú me gustas Aguanta un momentito, mira A ver, hablemos la realidad Tú estás durando un combate y yo soy mayor de edad Tú no sabes cómo tú me tienes Tú no estás viendo cómo tú me gustas Y la verdad es que tengo miedo Volver a amar y enamorarme de nuevo Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Y tú verás, y tú verás, y tú verás Qué bien la va a pasar Dímelo tú Eres una tentación Eres una trampa Pa' mi corazón Déjate llevar No, 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 no Déjate llevar Déjate llevar Y tú verás, y tú verás Vamos, la verdad Tú no sabes cómo tú me tienes Tú no estás viendo cómo tú me gustas Lo siento, pero presiento que estás mintiendo Y estás jugando con mis sentimientos Tú no sabes cómo tú me tienes No digas esa piedra No estás viendo cómo tú me gustas Tal vez logre convencerte Solo quiero que te sientas viva No le quité años a su vida Gracias por ver el video